El analista político Marvin Gómez dio a conocer que es lamentable que la oposición se esté quedando sin opciones en este proceso electoral, pero esto podría traer consecuencias y uno de ellos es que el país puede quedarse fuera de los tratados de libre comercio. Nos están llevando a un proceso electoral muy cerrado, prácticamente no está dejando opciones el sistema que está ahorita administrando en este país. Hasta el momento hay que agotar las instancias de la vía política a través de elecciones, pero va a llegar un momento donde esto prácticamente puede llegar a cerrarse, a cerrarse lamentablemente y las consecuencias para nuestro país van a ser muy lamentables porque se van a romper los tratados de libre comercio, como el CAFTA, se van a romper también la relación económica con Europa. Gómez agrega que la única salida en la oposición es buscar una candidatura que unifique. La salida que queda ahorita dentro de la oposición es buscar una candidatura que unifique. Lamentablemente hoy están saliendo noticias de situaciones que se están poniendo a los candidatos que están ya buscando esa vía para que no se dé. Pero yo creo que hay que agotar las instancias, buscar un candidato único que unifique a la oposición, no solamente en la parte electoral, sino que también en la parte social. Nicaragua debe agotar todas las instancias de llegar a un proceso electoral, pero de no darse las condiciones. En los próximos dos meses yo creo que se van a abrir a otras alternativas que también tiene que estar la población unida para buscar una salida cívica a la crisis que está atravesando nuestro país. Noticias 12, Darlen Tellez.